Que nos ayuden a evitar situaciones que muchas veces generan confusión y hasta aquí va a haber inundaciones muy severas en muchas de las familias, como también, como ustedes saben, hoy a menos de 24 horas, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos hace su segunda visita, cosa que los guerrerenses valoramos en su justa dimensión y que muestra el interés tan especial que tiene por atender la emergencia que se está dando en nuestro estado. Hoy hizo un sobrevuelo sobre el río Huacapa y algunas de las otras zonas que fueron afectadas en el municipio de Chilpancingo. Tuve oportunidad de visitar uno de los albergues que se encuentra en las instalaciones de nuestra unidad deportiva y ahí el presidente les anunció adquirir junto con el gobierno municipal y el gobierno del estado una reserva territorial dado que, como todos lo sabemos, hay un sinnúmero de casas que se han levantado en las márgenes del río Huacapa. Por eso el presidente hoy nos ha manifestado su compromiso de apoyarnos para llevar a cabo un programa de vivienda y que con ello también regularicemos aquellas zonas que se encuentran en alto riesgo. Quiero con esto reiterarles que tenemos en este momento 36 albergues que están teniendo más de 15 mil personas, que tenemos más de 5 mil personas rescatadas y evacuadas. Está dependiendo mucho de que podamos librar, hacer un libramiento en el puente, en el túnel Agua de Obispo, en el kilómetro 300, a fin de que podamos tener acceso a las demás partes de la autopista que están bloqueadas y que al hacer este libramiento se nos permita ya trabajar intensamente en levantar los deslaves, los desprendimientos y los derrumbes que hemos tenido sobre la autopista. Iba posible porque mucha gente estuvo muy inquieta para poder acceder a él, pero ya logramos este día mover a 2.750 pasajeros con, me informan, 26 vuelos, 4 de Aeroméxico, 2 de Aeromar, 4 de Interjet, 9 de la Sedena y 5 de la Secretaría de Marina, más 2 de la Policía Federal. En total estamos logrando 2.750 pasajeros este primer día. Esperemos que esto mañana mejore. La instrucción precisa del presidente Enrique Peña Nieto de que reforcemos los trabajos de abasto de la población y que de manera inmediata también ya empecemos a instalar los módulos para verificar la condición de vivienda de las personas que sufrieron alguna afectación. Hemos sumado los dos programas de empleo temporal, el que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, para todas las tareas que se tienen de limpieza, de resarcir daños, de reparar, inclusive hasta de descargar despensas y ponerlas sobre los vehículos que va a proporcionar la presidencia municipal. Lo vamos a hacer a través de estos programas de empleo temporal que también van a permitir aliviar un poco la situación de la gente que ha sido afectada.